Después de muchos dramas, ellos recibieron su merecido. Ahora, tú puedes saber cómo lo lograron. Descubre todo lo que no sabía esa noche con la edición especial de TV y Novelas. La fiesta después de la fiesta, los rompecorazones y los artistas en su camerino. Edición especial de TV y Novelas. ¡Tú te la ganaste!